El 26 de octubre de 1864 fue el día en que nació un niño. Este niño es José Gregorio Hernández Cisneros, en un pequeño pueblo llamado Isnotú, en el estado Trujillo. Este niño poco después iba a brillar por su fe inquebrantable en Jesucristo, su trabajo constante en la búsqueda del bien y su amor a los necesitados. José Gregorio fue, desde los comienzos de su vida, una criatura fácil de educar. Su madre le enseñó, desde la cuna, la virtud, el amor a Dios y le puso por guía la santa caridad. Fue el segundo de siete hijos que tuvo el matrimonio de Benigno María Hernández Manzanera y José Fantonia Cisneros. El niño fue, desde el primer momento, una alegría para sus padres después de la muerte prematura de su primogénita. En febrero de 1878, con 13 años, José Gregorio viaja a Caracas para estudiar en el Colegio Villegas. En su primera entrevista llegó a afirmar, Mi obligación es ser un buen estudiante, pero por sobre todo, seré un buen cristiano. En el año de 1878, José Gregorio comienza el estudio de piano en el Colegio Villegas. Él siempre se sintió atraído por la música, siendo esta una de las facetas más destacadas de su vida. Tocaba el piano con mucho gusto y precisión, y Dios se valió de este medio para despertar en su alma los más nobles sentimientos. Era José Gregorio en ese momento un muchacho de juicio sereno, con prudencia en actuar. Un muchacho de limpieza de costumbres, austero y con dominio de sí mismo. Tenía José Gregorio 18 años cuando comienza una nueva etapa en la universidad, en donde mostraba rasgos de una persona coherente con la vivencia de su fe. Se distingue por su dedicación al estudio y su puntual asistencia. Era un buen estudiante y además hacía de todo. En los años de universidad, José Gregorio supo unir a la intensidad del estudio la participación en la vida social. Tenía muchas amistades y sentidos afectos que eran correspondido. No era cerrado de carácter, sino más bien reflexivo e inclinado a la meditación jovial y sociable. También fue elegante en el vestir y no disponiendo de mucho dinero, se confeccionaba él mismo sus trajes por medio de los modelos o patrones que le proporcionaba un sastre amigo suyo. En el año de 1888, exactamente el 29 de junio, Solemnidad de los Apóstoles San Pedro y San Pablo recibió el título de doctor en medicina. Presentó una tesis novedosa que estudiaba el tema de las bacterias. El 16 de agosto de 1888, El doctor Calisto González, que formaba parte del gobierno de Anduesa Palacio, que era el presidente de la época, lo llaman porque quieren mandarlo a estudiar a Francia becado. ¿Por qué? Porque el doctor Anduesa Palacio había hecho un decreto para la formación de lo que se conoce actualmente como el Hospital Varga. Y el Hospital Varga había que equiparlo, no solo de equipos, valga la redundancia, sino también de gente preparada. Y qué era lo más importante en esa época donde estaban los conocimientos de la medicina más adelantados, los que llevaban la pauta en cuestiones científicas médicas en la época, era Francia. Y luego entonces José Gregorio consigue esa beca que le da el Estado para ir a estudiar a Francia. Ahí estudia unas materias, histología, patología, bacteriología, embriología. Esas materias las estudia con las eminencias más grandes que había en la época. Inclusive uno de ellos fue premio Nobel. Desde el momento que llegó a París, se dedicó con todas sus energías a estudiar, sin dejarse distraer por las costumbres liberales de la sociedad moderna, como era la sociedad de París en aquellos tiempos. José Gregorio fue todo lo contrario. Él logró la práctica de la virtud y sobre todo de la castidad a base del dominio de sí, ayudado siempre de la oración y la gracia de Dios en la que vivía inmerso, ya que no había día en el cual no elevara su corazón a Dios, es decir, que sabía cuál era su misión. Su fe se reafirmó en la constante práctica de las obligaciones religiosas, cultivando intensamente la vida interior. Un amigo dice lo siguiente sobre él. No falló ningún domingo en misa. Muy a menudo acudía también los días ordinarios con su misal en la mano, a fin de entender mejor el latín. En su pequeña biblioteca escolar tenía un ejemplar de la Biblia, así como vida de santos, clásicos y tratados de espiritualidad. Frecuentemente me leía algunos de los pasajes y me decía que nunca debió olvidarme de la vida sobrenatural, la única que explica nuestros avatares en este mundo. Era sin duda un hombre de fe sincera y constante, porque de otro modo en París hubiese naufragado como lo hicieron muchos de sus compañeros. En 1891, deja París. Para ese momento el presidente Anduesa Palacios ya había instalado en el edificio de la Universidad Central de Venezuela el Laboratorio de Fisiología Experimental y Bacteriología, que iba a utilizar el doctor José Gregorio Hernández como director. Así, José Gregorio, joven médico, con sólo 27 años de edad, comenzaba su carrera de profesor universitario. Después que el doctor José Gregorio Hernández regresa de París, comienza el ejercicio de la medicina en la ciudad de Caracas y como académico en la Academia Nacional de Medicina y como profesor de Medicina y de varias cátedras importantes en la Universidad Central de Venezuela. En 1893, se celebra en Washington, la capital de los Estados Unidos de América, el primer congreso médico panamericano. José Gregorio Hernández asiste en representación de Venezuela y presenta un trabajo original sobre los glóbulos rojos en diferentes latitudes. Este trabajo era el fruto de su trabajo en el laboratorio y sus clases en la universidad. José Gregorio Hernández se ocupó de los pobres, sin manipularlos. Nunca manipuló a nadie. Importantísimo, porque mucha gente hoy por hoy cree que manipulando a la gente, no. Manipulando a la gente no llegas a ninguna parte, sino en un primer momento. Pero a la larga, cada persona es libre, cada persona tiene que tomar sus decisiones, cada persona tiene que asumir la misión que tiene en la vida. José Gregorio nunca manipuló a nadie. Vocación religiosa de José Gregorio Hernández. José Gregorio, viviendo en este estado interior y deseando servir al Señor de un modo más completo e intenso, bajo el impulso de la gracia, quiso retirarse del mundo para seguir con el cumplimiento de los consejos evangélicos. Una vida más ardua y severa. Muchos hablan constantemente, y como si fuese un defecto, de que José Gregorio Hernández dudó toda la vida si iba a ser médico, si iba a cura, iba a monje, como si fuese inmaduro, inestable. No, yo creo que era todo lo contrario. En él, el deseo de servir era tan grande y apremiante que siempre tuvo la inquietud de ver de en qué lugar y desde qué situación puedo yo servir mejor. En la solemnidad de San Pedro y San Pablo, cuando cumplía el trigésimo primer aniversario de su doctorado, parecía radiante de alegría. Un amigo que le vio con tanta alegría y tan insólita, le preguntó la causa de la alegría y le respondió, ¿Cómo podría yo no sentirme feliz si se ha firmado el Tratado de la Paz? La Paz ha bajado al mundo y agregó, ¿Te hago una confidencia? Yo he ofrecido mi vida a Dios en el holocausto por la paz del mundo. Aquel mismo día, alrededor de las 2 de la tarde, son solicitados sus servicios para atender a una anciana que vivía entre amadores y cardones que se encontraba grave. Pues el día que falleció, lo agarró el Señor, pues haciendo lo que siempre hacía. ¿A cuántos de nosotros nos puede pasar que nos agarra la muerte así de sorpresa y nos agarra el Señor haciendo el bien? Como él tenía la disciplina de hacer el bien, pues lo agarraron haciendo eso. El doctor Hernández se dispuso enseguida a salir. Acudió presuroso a la farmacia de amadores para adquirir unas medicinas necesarias para su paciente. El día que falleció, había ido a misa, había hecho una obra de oración al Santísimo, había visitado los enfermos, había rezado el ángelos, había hecho una cita para hablar con su hermano que tenía un problema del ojito y le había conseguido un médico en una de las islas del Caribe que era especialista para ver si lo veía. Y le había dejado dicho en su casa que cuando llegara su hermano que le esperara que le iba a atender un enfermito. Al salir de la farmacia de amadores, el tranvía se disponía a detenerse y José Gregorio Hernández adelantó el paso para pasar por delante y no se dio cuenta que un automóvil pasaba por la parte detrás del tranvía golpeándolo y con el filo de la cera se fracturó el cráneo. Y bueno, se cayó y falleció. Dicen que sus últimas palabras fue Santísima Virgen que la escuchó una persona que estaba viendo desde la ventana. Fue auxiliado y llevado en el mismo automóvil y conducido al Hospital Vargas. Aquí, el doctor Luis Razzetti, reconociendo al amigo que tanto estimaba, estalló en lágrima y no pudo hacer más que certificar la muerte del doctor Hernández al mismo tiempo que el capellán le administraba el sacramento de la extrema unción. Los funerales del doctor Hernández fueron imponentes, sobre todo por la demostración del pueblo reunido a lo largo de las calles. Y la gente del pueblo hizo una cosa muy bella que es que a él lo iban a llevar al cementerio en un carro. y cuando lo fueron a sacar a montarlo en el carro, la gente del pueblo que se había mantenido callada en silencio, respetuoso, todo el día pendiente de todas las cosas, de todos los homenajes que se le estaban haciendo, dijeron el doctor Hernández no va en carro al cementerio. El doctor Hernández lo llevamos nosotros, el doctor Hernández es nuestro. y agarraron el ataúd y lo llevaron en hombros desde Caracas, desde aquí de la zona central de Caracas hasta el cementerio general del sur. La vida del hombre de ciencia, del maestro, médico, apóstol, se concluía en el holocausto a Dios por la paz del mundo, con un acto sublime de caridad. Milagroso, venerable, con fe ciega, te dedico este canto. Querido José Gregorio, santuario de luz divina, eres el siervo de Dios, esperanza que ilumina. Cuando estoy frente a tu altar, te canto como a mi china. Para poder generar toda la fe en peregrina. Querido, querido José Gregorio, santuario de luz divina, eres el siervo de Dios, esperanza que ilumina. Cuando estoy frente a tu altar, te canto como a mi china. Para poder generar toda la fe en peregrina. Javier Agostini, gracias por este hermoso tema. Después de una bendición, sobre una placa te escribo, por el sabor concebido, de la curosa nación, pedimos Dios bendición, para que no quede en vano, esta beatificación, del siervo en el Vaticano. Querido José Gregorio, santuario de luz divina, eres el siervo de Dios, esperanza que ilumina. Cuando estoy frente a tu altar, te canto como a mi china. Para poder generar toda la fe en peregrina. Querido, querido José Gregorio, santuario de luz divina, eres el siervo de Dios, esperanza que ilumina. Cuando estoy frente a tu altar, te canto como a mi china. Para poder generar toda la fe en peregrina. Por tu humilde sentidor, el libre joven despierta, doctor músico escritor, filósofo aquel poeta, mi querido padre amado, del milagroso te hablamos, misericordia imploramos, mi Dios por el generado. Querido José Gregorio, santuario de luz divina, eres el siervo de Dios, esperanza que ilumina. Cuando estoy frente a tu altar, te canto como a mi china. Para poder generar toda la fe en peregrina. Querido, querido José Gregorio, santuario de luz divina, Él es el siervo de Dios, esperanza que ilumina. Cuando estoy frente a tu altar, te canto como a mi china. Para poder generar toda la fe en peregrina. El pueblo venezolano, con toda fe y emoción, hoy te levantan las manos, para hacer tu procesión, te cantamos los cristianos, mi venerable doctor. Soy la voz del soberano, que escribe un compositor. Querido José Gregorio, santuario de luz divina, Él es el siervo de Dios, esperanza que ilumina. Cuando estoy frente a tu altar, te canto como a mi china. Para poder generar, toda la fe en peregrina. Querido doctor, José Gregorio, santuario de luz divina, Él es el siervo de Dios, esperanza que ilumina. Querido doctor, José Gregorio, santuario de luz divina, cuando estoy frente a tu altar, te canto como a mi china. Gracias porque siempre estás, cuando más te necesito.